¿Cómo solucionar problemas de cámara en Xiaomi Mix 4? Hola mis amigos y espectadores del canal, bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo. Espero que estén bien y con buena salud. Hoy con ustedes hay un nuevo vídeo, ¿Cómo solucionar problemas de cámara en Xiaomi Mix 4? Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Soluciones para solucionar los problemas de la cámara del Xiaomi Mix 4. Este es un smartphone de gama alta que utiliza el procesador Qualcomm SM8350 con resolución ancha de 108 MPF barra 1.9 usando el sensor de cámara Samsung Right S5K HMX, 8 MPF barra 4.1 para zoom óptico de 5X, 13 MPF barra 2.2 para 123 grados ultra anchos. Tiene una cámara frontal de 8 MP con un modelo de pantalla inferior, por lo que no veremos ninguna cámara frontal ni perforaciones ni agujeros. Sin embargo, algunos usuarios tienen problemas con la cámara Xiaomi Mix 4. Brindaremos soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara Xiaomi Mix 4. ¿Por qué la cámara Xiaomi Mix 4 tarda en responder o se retrasa? La cámara Xiaomi Miui tiene buenas funciones y filtro para mejorar aún más nuestro teléfono. Se instaló con Android 11 cuando se lanzó a los mercados. Algunos miembros de la comunidad dijeron que usar Can también tiene un buen rendimiento. Sin embargo, algunos problemas de la cámara suelen ser lentos debido a problemas de RAM o software. Este teléfono tiene 8 GB o 12 GB de RAM. Esto es lo suficientemente grande para realizar varias tareas a la vez, pero algunas aplicaciones malas pueden consumir mucha RAM y harán que nuestro Xiaomi Mix 4 tenga una RAM baja o insuficiente. ¿Qué pasará cuando la memoria RAM de Xiaomi Mix 4 no sea suficiente? Para evitar que este teléfono se bloquee, Xiaomi Mix 4 intentará encontrar aplicaciones desactualizadas que no utilicen la fuerza para brindar más RAM libre. Este proceso causará algún retraso o retraso. Entonces, cuando queramos brindar un rendimiento serio en fotos o videos, cierre todas las aplicaciones que no use o realice un restablecimiento parcial o reinicie antes de ejecutar las aplicaciones de la cámara Xiaomi Mix 4. La cámara es una de las características importantes cuando usamos nuestros teléfonos inteligentes. Hay algunas posibilidades que pueden causar que nuestra cámara Xiaomi Mix 4 tenga algunos problemas o no funcione correctamente. Estos son algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara en este teléfono. El primer paso. Restablecimiento de Xiaomi Mix 4 a los valores predeterminados de fábrica mediante el menú de configuración de la cámara. Enciende Xiaomi Mix 4. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar barra reproducir cuando presione el ícono de la cámara. Toque el ícono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de la cámara. El ícono del menú suele ser un cuadrado de tres líneas en las aplicaciones de la cámara. Luego elija la configuración. En la lista predeterminada de configuraciones de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Elija aceptar cuando Xiaomi Mix 4 solicite confirmación para restablecer todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. El segundo paso. Restablezca la cámara Xiaomi Mix 4 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. De hecho, estos pasos son similares al primer paso, pero difieren sólo al iniciar el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no se estén ejecutando cuando hacemos clic en el icono de la cámara. Enciende Xiaomi Mix 4. Ir al menú de configuración. Elija aplicaciones del sistema. Elige la cámara. En la lista de detalles de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Cuando se solicite confirmación, seleccione aceptar. Luego, Xiaomi Mix 4 se restaurará a los valores predeterminados de fábrica. El tercer paso. Instale aplicaciones de cámara alternativas para Xiaomi Mix 4. Después de probar el primer y segundo paso, pero la cámara Xiaomi Mix 4 aún no funciona, podemos intentar instalar una cámara alternativa de terceros desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera. Buscar desde Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con Xiaomi Mix 4. El cuarto paso. Prueba a actualizar el firmware. Algunos problemas son causados por errores de software. Por lo general, si Xiaomi confirma problemas de software para su cámara, lanzarán un programa de actualización para corregir errores o problemas de la cámara. Intente encontrar el sistema operativo o actualice desde el menú de configuración. El quinto paso. Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos de reparación de Xiaomi Mix 4 no funcionan. La última opción que podemos probar cuando la cámara del Xiaomi Mix 4 no funciona correctamente es el Art Reset. Siga los pasos para restablecer su Xiaomi Mix 4 en este artículo específico. ¿Cómo solucionar los problemas de enfoque automático o borroso de la cámara Xiaomi Mix 4? Algunos usuarios tienen problemas con Xiaomi Mix 4 y no pueden enfocar correctamente. Siempre ocurren algunos problemas, pero algunos otros usuarios a veces se enfocan un tiempo sin concentrarse. Hay varias posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Prueba a limpiar la lente de la cámara del Xiaomi Mix 4. ¿Por qué es importante? Porque si hay un pequeño polvo frente al visor, la cámara enfocará automáticamente ese polvo u objeto sucio. Así que tenemos que asegurarnos de limpiar la lente de la cámara con un paño suave. Compruebe si la lente de la cámara de cristal Xiaomi Mix 4 tiene algunos rasguños o no. Rascarse también desenfocará el enfoque de la cámara. Si tenemos estos problemas, intente reemplazar la lente de cristal de la cámara con la original en un centro de servicio autorizado de Xiaomi. Algunas versiones de software barra firmware también harán que el enfoque automático de la cámara Xiaomi Mix 4 no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad del firmware más reciente o actualice la versión de Android. ¿Por qué el error de la cámara Xiaomi Mix 4 después de la actualización del firmware de Android? En algunas situaciones, la actualización importante del firmware puede causar que las aplicaciones de la cámara Xiaomi Mix 4 tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes y realice un restablecimiento completo para reformatear su Xiaomi Mix 4 a los valores predeterminados de fábrica. ¿Por qué Xiaomi Mix 4 cámara muerta? Hay dos posibilidades que podrían hacer que nuestra cámara Xiaomi Mix 4 no se encienda o se apague, software o hardware. Podemos intentar restablecer la configuración de la cámara primero. Si todavía no funciona, haga el restablecimiento completo. Sin embargo, después de que se realiza el restablecimiento completo pero aún ocurren problemas con la cámara muerta en nuestro Xiaomi Mix 4, pueden ocurrir algunos problemas de hardware. Consulte el hardware de la cámara en un centro de servicio autorizado de Xiaomi. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo vídeo.